Música ¿Cree que sería un gusto aislarse y hacerse una prueba de coronavirus para darle tranquilidad a los puertorqueños? Tenemos que seguir las recomendaciones que emite el CDC y el Departamento de Salud. Se hizo una consulta formal y la recomendación formal queda y voy a permitir que brinden información las autoridades porque yo soy una persona que tuvo que acudir a un recurso oficial. O sea que en ese sentido, en el momento que den una instrucción contraria, porque el riesgo al que uno está expuesto así lo amerita, definitivamente se tomará en cualquier precaución. Pero recordemos, no es nada más mi caso. Son todos esos comerciantes en el viejo San Juan. Son todas esas personas en el... Por poco a poco, están tratando de contestar y le dan una oportunidad con mucho gusto. Con tan pronto termine su contestación. Disculpe. Se haría la prueba, traemos los protocolos, pero ahí estamos, la gente que está parada. ¿Usted se va a hacer la prueba hoy, sí o no? Si así lo recomienda el Departamento de Salud, definitivamente. Si la recomendación oficial del Departamento de Salud es que dada la exposición, que tuvimos un grupo de puertos, del agente portuario y de la compañía de turismo a bordo, por los factores que se analizaron, si esa es la recomendación oficial del Departamento de Salud, definitivamente. No obstante, esa no es la recomendación, por lo cual me tengo que acatar a las recomendaciones que nos emitan. Gracias por ver el video.